Israel abre investigación contra la policía por sospechas de espionaje con pégeses. La justicia israelí abrió una investigación contra la policía por presuntamente usar el controvertido programa de espionaje pégeses para espiar a los ciudadanos después que la prensa local acusara a esta entidad judicial. En una carta enviada al comandante de la policía, Kobe Zaptay, el fiscal general, Abichay Mandelblit, pidió recibir todas las órdenes de escucha telefónica y espionaje informático realizadas entre 2020 y 2021 con el fin de verificar las acusaciones hechas en los medios de comunicación. Según informó el diario de negocios israelí Calcalís, la policía utilizó el programa pégeses para espiar a un hombre israelí quien, según ellos, era un peligro para la democracia y podía cometer delitos de orden público. Sin embargo, el objetivo de la policía era reunir pruebas en contra a este hombre que pudieran utilizar para presionarlo en futuras investigaciones, explicó este diario que no citó a sus fuentes. El comandante de la policía israelí, Jacob Zaptay, reaccionó a esta noticia y aseguró que la policía no encontró ninguna prueba que apoye esta información, ya que la policía israelí lucha contra el crimen con todos los medios legales a su disposición, continuó Zaptay. Según un comunicado de la policía, esta institución le pidió al fiscal general que verificara que todas las escuchas se hicieron de acuerdo con la ley. Por su parte, el Ministerio de Justicia prometió una investigación exhaustiva sobre estas acusaciones, que indicaron que el controvertido programa Pegueses fue usado para espiar a ciudadanos israelíes, incluyendo personas que lideraron protestas contra el ex primer ministro, Benjamin Netanyahu. Por otro lado, el propietario de Pegueses, dueño del grupo de ciberseguridad NSO, está bajo la lupa tras las acusaciones hechas por un consorcio de 17 medios internacionales de que la aplicación fue usada supuestamente para espiar a periodistas, activistas y altos directivos de empresas en todo el mundo.